El IBEX 35 cierra con una caída del 1% y pierde el nivel de los 10.800 puntos después de dos jornadas consecutivas de subidas y además ha liderado las pérdidas entre el resto de bolsas europeas. Las mayores caídas han sido para valores relacionados con las materias primas como el mineral de hierro y el petróleo. El barril de Brent de referencia en Europa desciende al cierre del mercado un 2,5%. ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión con un descenso del 3% después de que los analistas de City hayan estimado que el mineral de hierro va a caer en lo que queda del año. Gamesa por su parte se ha dejado un 2,93% después de la celebración de su junta de accionistas y otros valores destacados que han caído han sido Repsol y técnicas reunidas. El valor más alcista de la sesión por su parte ha sido Endesa con un ascenso del 1% acompañado de Melia Hotels y Amadeus. Solo han terminado en verde cinco valores. También ha hablado hoy Luis María Linde, gobernador del Banco de España, que ha defendido que el popular fue solvente hasta 48 horas antes de su intervención y que el problema fue la liquidez. Además el ministro de Economía Luis de Guindos ha hablado en Santander donde ha asegurado que la economía española avanza a un ritmo en el segundo trimestre del 4% interanual. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.